¡Hola! Llevo como dos días en el computador buscando cosas en internet porque les voy a hacer un video relacionado con compras en internet, así que espero que les guste mucho, pero está súper largo, difícil de largo. Bueno, resulta que ahorita estaba en YouTube y me salió un video de Jimena Aguilar en donde ella hace como ese reto en donde los seguidores de Instagram escogen todo su día o, mejor dicho, toman todas las decisiones por ella. Y quiero hacer ese video a ver cómo me va, pero yo lo voy a hacer un poquito más extremo y les voy a ir dejando las preguntas desde esta noche, así mañana cuando me levante ya ustedes han votado lo que tengan que votar y yo tengo que hacer lo que hayan decidido ustedes. Entonces va a estar súper divertido porque voy a poner como cosas súper opuestas o como, bueno, ya van a ver, pero lo quise hacer un poquito más extremo, bueno, no es tan extremo, no va a saltar de un puente, pero un poquito más raro. Entonces estén pendientes porque ya en Raticuel les empiezo a poner como las decisiones para mañana, espero que no cambie nada así drásticamente mañana y no pueda hacer este video. Bueno, estoy súper contenta porque se vea muy divertido el video de Jimena. Y aprovecho para preguntarles si ya vieron el video que les subí hoy, porque hoy es lunes y lunes, miércoles y viernes hay videos nuevos, así que vayan a verlo si no lo han visto y también en ese video les cuento otros videos futuros que vienen. Bueno, ya les voy a comenzar a poner las opciones para que me ayuden a decidir todo mi día mañana, entonces aquí se las dejo. La primera pregunta va a ser, lo que me van a ayudar a decidir es el desayuno, desayuno aquí en la casa huevitos con salchicha, pero en la casa, o voy a un restaurante de esos que sirven así pancakes de montañas y todo eso. La siguiente pregunta es ¿cómo me debo vestir para desayunar? Pero todavía no sabemos si voy a desayunar en la casa o afuera, pero aquí están sus opciones. Bueno, mañana tengo que grabar un video para una revista, entonces quiero tener las uñas pintadas. Me pego de las uñitas que me pego a veces para grabar los videos que se ven súper bonitas, o voy al salón a que me hagan como largas y con algún diseño. Bueno, y como les dije, mañana tengo que grabar un video para una revista, así que estoy entre estos dos looks para decidir cuál hago. Obviamente los voy a hacer similares, pero no iguales, porque pues no quiero que queden completamente iguales a estos, pero ustedes escojan. Bueno, la siguiente pregunta es sobre el almuerzo, y normalmente el almuerzo lo hace Johnny o lo hago yo. Depende, si yo estoy ocupada lo hace él, si no estoy ocupada lo hago yo. Y hacemos algo aquí en la casa, entonces la siguiente pregunta es... Bueno, ya hemos estado haciendo todo lo que nos han pedido, yo les dejé las historias desde anoche con las decisiones para que ustedes fueran votando. Desde anoche, así tenía como más votos. Y ya en un momento les voy a poner las últimas como tres que tienen que montar, bueno, para terminar de decidir el día y yo seguir haciendo todo lo que me pidieron. Bueno, voy a ir a hacerme las uñas ahorita, pero tengo que cambiarme la pijama, ahí sí. Y voy a ponerles aquí la siguiente pregunta que ustedes van a decidir, es cuál va a ser el thumbnail o la imagincita pequeña del video de mañana. Aquí se las dejo. Gracias. 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 Gracias.